El Cote, Amor y Odor Ya cuéntame, que estás de tan buen humor Porque se acabaron mis problemas, Antonio ¿Qué hacías hablando con la hija de Miguel Aguilar? No veo que tenga nada de malo que hable con ella No quiero que vuelvas a ver con el escondido Pues tú no vas a decidir con quién puedo hablar y con quién no ¿Por qué no te quedas a pasar una temporada aquí con nosotros? Pues, muchas gracias ¿Por qué estás tramando con Dylan Harrison, papá? La licorera se está hundiendo y Dylan es mi única tabla de salvación Josefina se encargó muy bien de encubrir su verdadera identidad Aquí tengamos a la primera víctima de Josefina Y después matarlo como a Benjamín Zambrano, ¿no? Esta vez el cáncer no sabe el favor de acabar con él Yo también tuve alguna vez un amor así Mariana Mariana, te diría que qué sorpresa verte aquí, pero mentiría Sé muy bien lo que estoy viendo, Lucrecia Yo sé cómo le brillan los ojos a Joaquín cuando está cerca de ella Como si se conocieran de toda la vida Alguien muy cercano a ti es tu padre Él murió de una manera muy trágica Él murió de un infarto A tu padre lo envenenaron No sabes lo feliz que me haces, Dylan Vas a estar de lo más a gusto aquí en la hacienda Polia No, nada Felipe que necesita el teléfono Claro que sí, Dylan Aquí te espero ¿Qué te pasa? Dylan acaba de aceptar venir a pasar una temporada a la hacienda Y tú me gritas con esos malditos modos Necesito explicaciones, mamá Ya hablamos de esto, Felipe Dime la verdad ¿Envenenaste a mi padre? Señora Violeta Hola, querida ¿Cómo estás? ¿Sabes si mi marido está en la oficina? No, no sé Pero si quieres, pregunto No, no, no pasa nada Yo después me la encuentro a él Puedes regresar a tu trabajo tranquila Te hice una pregunta Contesta Es imposible hablar contigo cuando te pones así Me voy a la licorera Tú no sales de aquí hasta que me respondas Debería darte una bofetada por insolente ¡A tu lado! Felipe Estamos llenos de problemas Rodeados de gente que nos quiere lastimar Por favor No peleemos entre nosotros ¿Qué? Felipe, me estás lastimando Suéltame Suéltame ¿Envenenaste a mi papá Como lo hiciste con Benjamín Zambrano? ¡Dime lo mataste! Tu padre Era un borracho Bueno para nada Que nos iba a arrastrar a la miseria Y sí Lo envenené Y lo envenené por ti Para que vivas como vives ahora Y date cuenta Cómo me pagas No se ve el cabello, ¿verdad? Increíble trabajo, chicas Gracias Gracias Hola, Maydalín Hola Hola ¿Y ese milagro que haces aquí? Oye, esto está de película Pues es una película Cuánta gente, cuántas luces La verdad, son los mejores ¿Y entonces a qué viniste a verme hasta aquí? Pues me vine a despedir Ya voy a dejar el Palacio del Conde Pero ¿Por qué te vas? No te vayas, quédate Me tengo que ir Yo soy así A mí me gusta Echarra Y sí Me gusta andar de aquí para allá Y pues así soy yo Y así siempre he sido Y pues me quiero despedir A ver, a ver, señores Por favor, ¿qué rayos detiene esta producción? ¿Quién es? Todo el día se los doy la luz Cayetana, por favor, al ser Sí, señor Ya va, ya va, ya va Te tengo que dejar Por favor Vamos a echarle ganas, señores Ricardo Sánchez, Ricardo Sánchez Mucho gusto Por favor, vamos a echarle ganas Venga todos por adentro Y lejan en el PEC Cuidado Cuidado ¿Estás bien? Ay, llegó el Marqués Mi marido no está aquí Pero va a llegar en un momento Entonces regreso después No, no, no Quédate un momentico, Marqués Que necesito Decirte una cosa Digo, a ti no te molesta Que te tuteen No es que a mí las formalidades No se me va muy bien No pasa nada Qué bueno Eh, nada Te quería decir que Eso, que mi marido Es muy cordial contigo Te ha tratado muy bien Y todo Pero no sé si sabes Que mi marido Es un hombre muy peligroso ¿Y tú por qué me dices esto? No, nada Porque como está saliendo Con dolores Que es su hija Mi hijastra Y ahora mismo Te acabo de ver Por las escaleras Con una Bueno, señorita ¿Yo? Sí, tú Y no me pongas Esa carita de niño Bueno, yo no fui Porque no te la compro No te creo nada Te acabo de ver Muy acarameladito Con esa señorita Te voy a dar un consejo Tienes que andarte con cuidado Porque este es el hotel De mi marido Y él adora a sus hijas Y para colmo Tú estás saliendo Con la flaquita de dolores Y si le haces daño Estoy completamente segura De que vas a conocer El mismísimo Satanás Yo no me sé la Estas frases españolas Y esas cositas Pero hay una aquí muy buena Que dice que el que no oye El consejo no llega viejo Escuchemos consejos, mami ¡Súbelo! ¿Estás bien? Cayetana, Cayetana ¿Estás bien? Sí, gracias A ver, muchachos ¿Están bien ustedes? Acá, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? No te prendiste hacer eso Pareces un doble de acción Estas habilidades Las tengo de nacimiento Porque yo soy de rancho Ojalá no tuvieras que irte nunca Cuando yo te vi Sentí que eras para mí Te quiero descubrir Y yo no quiero compartir Tus ojos brillan Fuera de tu control Todas las noches Todas las noches Se metía en mi cama Con esa peste Alcol barato Nos empezó a endeudar El dinero que yo le conseguí Para levantar el negocio Lo perdió Si no hubiera hecho Lo que hice Tú y yo Hubiéramos terminado En la calle Felipe ¡Felipe! ¡Lani, padre!